En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a proseguir con las leyes del Reino de Dios. En las leyes del Reino, hemos hablado en tres domingos, hablamos de la ley de la obediencia. No porque era la primera ley que Jesús mencionó, sino porque es la ley de las leyes la más importante en todo, una de las más importantes. En cierto sentido, la más importante para nosotros, porque si uno aprende a obedecer, entonces la bendición de Dios se hace sentir. Y precisamente en el centro del boletín, ¿quieren abrirlo en el centro del boletín? Abran su boletín en el centro y leemos lo que está escrito ahí. Miramos un texto hace ocho días, el Salmo 40, versículos 6 y el 8. Leámoslo juntos, leálo conmigo en voz alta. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad y tu ley la llevo dentro de mí. Ese es el espíritu de un cristiano. Dijéramos de un discípulo. Recuerde que Dios no está esperando tener un pueblo de creyentes, porque hasta el diablo cree. Cualquiera puede creer en Dios, cualquiera puede creerlo. Dios quiere tener un pueblo, una iglesia de discípulos. Y un discípulo, sencillamente, es una persona que vive cada día, busca vivir como Jesús vivió en la tierra. Busca cada día parecerse más a Jesús. La meta del Señor, Dios quiere tener una familia muy grande. Ese es parte del propósito eterno de Dios. Y a veces pienso que es el propósito eterno de Dios, el verdadero propósito eterno de Dios, de tener una familia muy grande, pero muy grande, de muchos, de muchos, de miles, de cien miles, de millones de hijos. Una familia grande, grande. Creo que Dios quiere tener una familia muy grande, pero quiere que en cada familia, en cada hijo de esa familia, cada hijo de esa familia, cada hijo sea transformado a la imagen de su Hijo Jesús. Al final, Dios querrá, o mejor, Dios tendrá una familia de millones de hijos, pero todos parecidos a su Hijo Jesús. Amén. Somos llamados para ser transformados a la imagen de Jesús. Dígalo a su hermano, transformados a la imagen de Jesús. Eso significa ser cristiano. No es pertenecer a una iglesia evangélica. Somos evangélicos. Pero es posible que muchos evangélicos, al final, van al infierno. La marca distintiva de un cristiano, el anhelo profundo de un cristiano, de un discípulo, es ser como su maestro. Y nuestro maestro es Jesús. ¿Le puede decir a su hermano, yo quiero ser como mi maestro? Y ese maestro se llama Jesús. Ser cada día más y más como Jesús. Digo esto especialmente por los nuevos que nos acompañan, los que recién están comenzando en la vida cristiana. Porque yo tengo la esperanza de que los que ya tienen tiempo de estar en el Evangelio, cada día se parecen más a Jesús. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Y si eso no está aconteciendo, entonces el mensaje es para ti también. Pero quisiera que al pasar los días, cada uno de nosotros reflejemos más, reflejemos más y más la imagen de Cristo en nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Corintios, para mencionar un pasaje a manera de introducción. En Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 3. Y en el versículo 18. Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. ¿Transformados a qué? Cada día, cada día. No cuando nos muramos. Cuando nos muramos Dios perfecciona la obra. Pero mientras estamos aquí en la tierra, Dios no nos ha dado los años para envejecernos. Y como consecuencia para debilitarnos y para enfermarnos y al final morir. No, Dios nos da los años que nos ha dado para que cada día podamos reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. ¿Sabe por qué llamaron a los cristianos cristianos inicialmente en Antioquía? Porque se parecían a Jesús. No los llamaron cristianos porque eran miembros de una iglesia evangélica o del camino, como quisiera llamarle en su momento, miembros de una religión. Sino porque cada uno de ellos hablaba como Jesús. Cuando se oía a alguien hablar, era similar a hablando como Jesús. Tenía un espíritu de servicio como el de Jesús. Estaban dispuestos a morir por los necesitados como Jesús. En todo se parecían a Cristo. No eran miembros de un club religioso. Eran transformados a la imagen de Cristo. Si pasan el tiempo y no somos cada día transformados, ir de paso en paso a la imagen de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. ¿Dicen amén? Esa es la intención que tengo de recordarles las leyes del reino de Dios. Como dije, el domingo anterior estuvimos, los tres domingos anteriores, o tres de los domingos anteriores, mejor, estuvimos hablando acerca de la ley de la obediencia que Dios quiere. Y hablamos de la obediencia por amor, no por obligación. Por amor. No quiero repasar eso, ya lo tomamos, hemos hablado bastante del tema. Hoy vamos a hablar de la primera ley que encontramos realmente práctica. Todas las leyes de aquí en adelante dependen de esa primera, la ley de la obediencia. Hoy vamos a hablar de una ley. Pero antes de hablar de cuál es la ley, permítame contarles una historia bíblica. La Biblia nos habla de que existía un hogar hermoso, un hogar compuesto por un hombre que amaba a su esposa, una esposa que era obediente a su esposo, que se amaban los dos. Tiene un hogar ejemplar. Y tenían dos hijos, dos hijos muy bellos, que fueron la alegría y el corazón del hogar. Esos niños crecían vez tras vez, pero a medida que crecían iban manifestando actitudes diferentes, distintas. Y por esas actitudes distintas que tenían, uno atrajo el corazón de su padre y su padre lo amaba mucho. El otro atrajo el corazón de su madre y su madre lo amaba mucho. Ya ese era un problema ya que encontramos en ese hogar lindo, bello. Cuando un hogar tiene preferencias por un hijo sobre el otro, la situación va a tener dificultades en el camino. Pero esa es la historia de ese hogar muy lindo, muy bello. Por esa diferencia que había entre ellos, vino una discordia en el hogar. Y uno no aguantó y dijo, a este hermano mío no me lo soporto más. Quisiera que se hubiera quedado chiquito. Pero creció y no le quitó la vida porque mi padre está vivo. Pero les prometo que cuando mi padre muera, ese no sigue viviendo. Se va con mi padre inmediatamente. El otro era un guerrero fuerte, poderoso. El otro dijo, pues bueno, si mi hermano me va a matar, él es muy astuto, muy sagaz, yo más bien me voy de la casa. Y empezó una situación muy trágica en el hogar. Uno se fue, otro se quedó, pero haciendo lo que le daba la gana. Y el otro se fue a buscar un mejor futuro. Y al buscar el mejor futuro, tanto el que se fue como el que se quedó, a todos les fue bien, a los dos les fue bien. Porque en cierto sentido había una promesa de Dios sobre los hijos de esta pareja. Y les fue bien, aunque uno temía a Dios y el otro no temía a Dios. Aunque uno amaba a Dios y otro no amaba a Dios. A los dos Dios los bendijo porque había una promesa sobre sus vidas. Pero pasado el tiempo, el que amaba a Dios sintió que necesitaba reconciliarse con su hermano. Esto es interesante. No nos hace el deseo de reconciliación del que no ama a Dios. Porque el que no ama a Dios no quiere reconciliarse. El que ama a Dios, su deseo siempre es vivir en paz con los demás. Entonces tomó la decisión de buscar estar en paz con su hermano. Hizo cuatro cosas. Se tomó la decisión de ir y en ese tomar la decisión de estar en paz con su hermano, él oró a Dios. Lo primero que hizo fue orar a Dios. Sabía que si Dios no le daba gracia, que si Dios no lo ayudaba, él no iba a poder hacerlo. Le abrió el corazón a Dios. Esa oración que hace este hombre es maravillosa. Cada frase es muy hermosa. Ya les diré dónde lo encuentran en la Biblia. Oró a Dios. Le abrió su corazón pidiéndole su apoyo, su ayuda para lo que estaba haciendo. Lo hizo en segundo lugar. Preparó cómo ganarse el corazón de su hermano. Y le preparó unos presentes muy, muy bonitos. Unos presentes. Y se los mandó para que su hermano viera los presentes y dijera, mire, es que la intención que tengo es que estar en paz contigo. Dale regalos. Dio un tercer paso. Venció el orgullo y se hizo humilde. Le mandó una razón a su hermano. Cuando te pregunte mi hermano, ¿quién es esto? ¿Quién me envía esto? Dígale, tu siervo. Tu siervo. El esclavo. Ese que te reconoce a ti mayor que él. Él considera que es un esclavo tuyo. Es un siervo tuyo. No mandó con arrogancia a decirle, mire, es que aunque usted no se lo merece, le doy esto. No, no. Humildemente tomó el paso. Y en cuarto lugar, buscó, tenía una esperanza. Recobrar la confianza con su hermano. Porque cuando hay problemas, normalmente la confianza se quiebra, ¿no es cierto? La confianza se esquebraja, se daña. Y qué difícil es recobrar la confianza después, ¿no es cierto? Qué difícil. Pero él tenía una meta. Quiero ganarme la confianza de mi hermano otra vez. Y no le voy a decir los males que él hizo. No se había hecho. Pero no estoy para echarle en cara a nada. Mi objetivo es ganarme su confianza. Leemos la historia y lo logró. Es la historia de Esaú y Jacob. De sus padres, Rebeca e Isaac. Esa linda familia. Dos hijos separados. Pero al final, una linda historia. La ley que quiero hablar de hoy con ustedes es la ley de la reconciliación. La ley de la reconciliación. Díganle a su hermano, vamos a escuchar la ley de la reconciliación. Vamos a mirar unos textos bíblicos. Segunda de Corintios 5, versículos 17 al 20. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo, ¿qué hizo? Nos reconcilió consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Primero nos reconcilió. ¿Y luego qué hizo? Todos ustedes, todos nosotros, tenemos un ministerio por Dios. Dado por Dios. ¿Cuál es el ministerio? Cada discípulo es un embajador de Cristo que está con un mensaje de reconciliación. Eso quiere decir que si tiene un mensaje de reconciliación, tiene que ser coherente con el mensaje que predica. O sea, no solamente Dios nos reconcilió con él, sino que hizo que nosotros brotara el espíritu de reconciliación. Y al vivir la reconciliación, Dios nos dijo, ahora vayan y enséñenlo, vívanlo en la sociedad en que vive. ¿Qué pasara si la gran mayoría de los colombianos entendiéramos este principio y fuéramos instrumentos de reconciliación en el país? Amén. ¿Qué pasara? ¿Qué transformación hubiese en nuestra nación? Necesitamos. Pero eso tiene que comenzar en la iglesia, en los creyentes. Dígale a su hermano, el ministerio de la reconciliación comienza en mí. O de arriba. Y debo aprender a vivir la vida reconciliada con Dios y con mi hermano. Quiero hacer una aclaración inicialmente. Esta ley de la reconciliación tiene una aplicación directa en el pueblo de Dios. Que luego tendrá sus efectos fuera del pueblo de Dios. Pero es fácil buscar la reconciliación de otros cuando nosotros no estamos reconciliados. Entonces Dios quiere que comience el ministerio de la reconciliación viviendo la reconciliación entre nosotros. ¿Me hago entender? Es muy claro que quiero usar un lenguaje sencillo, amplio, para poder entender este principio. Por otro lado, quiero decirles que hay una historia. La más bella, la más bella historia en todo el universo. Que yo me atrevería a usar una figura. Está escrita con letra indeleble. No se borrará jamás y de ella disfrutaremos por toda la eternidad. La más bella historia del universo es la historia de la reconciliación de el hombre con Dios, de Dios con el hombre. No hay historia más bella. Hay historias hermosas. Pero esto sobrepasa todo. La historia, o mejor, la ley de la reconciliación no es algo que no tiene mayor importancia. Si lo obedezco bien, si no lo obedezco. No, tiene una importancia vital. Y en la historia de la reconciliación nos dice, bueno, sigamos leyendo este pasaje. El pasaje segundo de Corintios. Esto es que en Cristo, déjalo conmigo otra vez, todos, duro, oyéndolo. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué somos todos nosotros? Ahí está mi hermano Luis Guillermo, el embajador Luis Guillermo de Serra. ¿Dónde está Luis Guillermo? Está por la pareja. Él lo aplicó bien en su corazón. Y antes, cuando se presentaba ante el gobierno colombiano, cuando tuvimos una reunión allá en el Ministerio del Interior, que lo llamaron para juzgarlo, porque él estaba compartiendo la fe en la embajada, ¿dónde estaba? Entonces le decían que era un proseritista. Y había dificultades. Él dijo, es que yo tengo un ministerio que Dios me ha dado. Yo soy embajador. Claro, los que estaban ahí sabían que era un embajador. Y claro, sabemos que es embajador. Digo, no, pero entiendan primero, yo soy embajador de Cristo. Y en nombre de Cristo, yo digo, reconcílense con Dios. Todos tenemos un ministerio. ¿Sabías eso? Que eres un embajador. No solamente eres hijo de Dios. Mire a su hermano y dígale, señor embajador, señor embajadora. Amén. Amén. A los de arriba no dijeron nada. A los de arriba, a ver, díganle, díganle otra vez. Yo quiero ver a los de arriba. Que digan, señor embajador, señor embajadora. Ahora, cuando salgamos esta mañana, dale un abrazo y dígale, señor embajador o señor embajadora, me gozo de haber estado contigo. ¿Está bien? Somos embajadores. Esa es la declaración del Señor. Somos embajadores en nombre de Dios. Somos embajadores de Cristo. Y Dios ruega por nosotros, pide a los demás, a la sociedad en que vivimos, y particularmente a la iglesia, reconciliados con Dios. Alguien dirá, pastor, reconciliarse con Dios es fácil. El problema es reconciliarme con el otro, que es difícil. Pues ustedes se van a dar cuenta que no puedes estar reconciliado con Dios y rechaza reconciliarte con tu prójimo. ¿Está bien, hermano? ¿Lo entendemos? Esa historia tan bella que menciona, dice en Juan 3, 16, que tiene que ver con la reconciliación. Porque tanto, léanlo conmigo, a ver. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda. El espíritu de este pasaje es que Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Ese es el espíritu. Por eso es muy lindo que tengamos en cuenta. Qué interesante que en el principio de la reconciliación, en la ley de la reconciliación, el inocente es el que toma la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa de la reconciliación con Dios? ¿El pecador? No. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Él, la parte inocente, tomó la iniciativa y buscó que el culpable fuera reconciliado con Él. Pagó el precio. Pagó el precio. A veces reconciliarnos con otro tiene precio. Pero el que ama a Dios, el inocente, debe estar listo a pagar el precio. Dígale a su hermano, esto se está poniendo difícil. Dígale más a su hermano, dígale, el pastor te está hablando a ti. El culpable. Algunos dicen, mire, yo la verdad es que tengo un problema con fulano de tal, pero yo ni loca, ni loco voy a dar el paso. Él es el culpable, que venga y me pide perdón. Si Dios hubiera estado esperando que el hombre fuera a pedirle perdón, nunca había existido de reconciliación, ni tendríamos el ministerio de la reconciliación. El inocente. En este caso nuestro, ninguno es inocente de nosotros, pero por lo menos déjeme decirle, tomando ese principio, el menos culpable, ¿qué hace? Debe tomar la iniciativa. Normalmente uno cuando habla, cuando hay dos problemas de dos personas, cada uno se siente que es el menos culpable. El culpable es el otro. Uno va y habla con el otro igual, y es lo mismo. Bueno, si te sientes el menos culpable, es el que tiene la obligación de tomar la iniciativa. ¿Dicen amén? Amén. Una de las más lindas parábolas que me fascina, y me han oído hablar de ella muchas veces, que me fascina en las Sagradas Escrituras, es la parábola del Hijo Pródigo. El espíritu final, el mensaje final de la parábola del Hijo Pródigo es la reconciliación entre el Padre y el Hijo. Ese es el espíritu de la parábola. ¡Qué hermosa parábola! En esa parábola nos menciona que el amor venció al final. El Padre seguía amando a su Hijo. Seguro que en algunas oportunidades le envió mensajes, no nos narra toda la historia, pero el corazón del Padre que amaba a su Hijo estaba abierto y cuando su Hijo regresó, culpables, como se sentía, no lo rechazó, ni lo recriminó, sino que hizo fiesta. porque este es su Hijo con el cual no había vuelto a tener comunión, estaba muerto, se había perdido, había sido hallado y era necesario hacer fiesta. Es parte de lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es la base bíblica que tengo? Esto ya sería suficiente para hablar de la base bíblica. Tengo otra base bíblica para mirar algunas cosas que son necesarias. La base bíblica de la reconciliación está en el sermón de la montaña, lo que llamamos el sermón de la montaña, mejor, la enseñanza que Dios dio en la montaña. Dice, quiero mencionar algo interesante. Jesús hace todo un preámbulo con las bienaventuranzas y después dice que ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, que él no vino a abolir la ley sino a cumplirla y da una introducción muy buena. Y empieza con las leyes. La primera ley que aparece es no matarás. Y entonces comienza a hablarnos de lo que implica qué relación tiene no matarás con la reconciliación. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal para saber si él le crea inocente o culpable. Pero yo les digo que todo el que se enoje, diga conmigo que se enoje, con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte, diga conmigo insulte, a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero, cualquiera que lo maldiga, que hable mal de él quedará sujeto al juicio del infierno. Hay tres cosas que el Señor menciona aquí en esta ley, en ese mandamiento que luego va a hablar de la reconciliación. Primero, no debemos enojarnos y cuando digo enojarnos, la palabra enojarse ahí significa dar cabida en el corazón, en el enojo, en el momento que vino, guardarlo en el corazón y dejar que pasen las horas. Por eso, la enseñanza clara de Pablo en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Alguno les fascina ir a dormir con enojo en el corazón? No sabe el daño físico, emocional, espiritual que hace guardar enojo en el corazón. Todos los daños que hace, y hablaremos después de los daños que hace el enojo en el corazón guardado. ¿Cómo altera las pulsaciones del corazón? ¿Cómo altera la adrenalina? En fin, ¿cómo altera todo el sistema? Cuando uno guarda enojo, se está envenenando a sí mismo. Dígalos, hermanos, cuando tú guardas enojo, se envenena a sí mismo. ¿Alguno me puede decir, ah, qué pastor, es que quiere que yo me deje del otro? No, lo que Dios quiere es que no te enfermes. Lo que Dios quiere es que tú vivas mentalmente saludable, espiritualmente saludable, físicamente saludable. Eso es lo que Dios quiere. Él es el Dios que nos devuelve la salud. Él es el Dios de toda salud. Él es el Señor nuestro sanador. pero para recibir y vivir en sanidad hay que aprender a obedecer. Como si tú vas a andar al médico y el médico determina qué enfermedad tiene, le da el tratamiento. Pero si tú no lo haces y si te enferma más, no le puedes echar la culpa al médico. Somos nosotros portercos. Entonces, no se debe enojar mantener el enojo, dejar el enojo, dejar que pase el día con el enojo en el corazón. Hay una palabra muy común en nuestro lenguaje en Colombia. No sé si Rosita puede traducirlo, pero es un lenguaje que utilizamos. Hoy me levanté por el lado izquierdo de la cama. ¿Lo han oído? Así que ni me miren, ni me toquen. Como alguien se ponía con el sombrero un hombre le daba a entender a su mamá si estaba a su esposa si estaba de buenas pulgas o malas pulgas. Si se ponía el sombrero de lado, no le hable. Le mencionaba que estaba con dificultades. Ahora, si se ponía el sombrero bien, entonces ya podía dirigirse a él sin dificultades. No se enoje. Dígale a su hermano lo primero que no debemos hacer es enojarnos, guardar enojo en el corazón. Y antes de que pase el día, el enojo tiene que ser echado fuera. No darle cabida en el corazón. Lo segundo que debemos hacer es no insultarlo. No decir palabras ofensivas a la persona. No, no lo insulte. Y lo tercero que debe hacer es ¿qué? no hablar mal de esa persona. Es fácil que nosotros porque alguien nos ofendió hablemos mal del otro. Entonces, tres cosas que menciona el Señor relacionadas con no matarás y que es el preámbulo para la reconciliación. No enojarse. ¿Qué más? No insultarlo. No hablar mal. Eso es claro. Creo que no tienen que ir a buscar diccionarios para buscar que ustedes conocen bien. Ahora, la causa principal del enojo, la causa principal del insulto, la causa principal de hablar mal de otro no es lo que el otro hizo. A veces pensamos que la causa por la cual alguien está enojado con otro es por lo que hizo. Pastor, si supiera lo que dijo, si supiera lo que hizo, si supiera cómo actuó, es justo que yo vivo una vida reconciliada con él, con ella, después de que hizo lo que hizo, que dijo lo que dijo, imposible, Pastor. Hermano, yo descubro en esta ley que la causa principal no es lo que el otro hizo o dijo, la causa principal de la situación no está allá, está acá. ¿Sabe cómo se llama? Orgullo. Es por el orgullo queremos guardar nuestra dignidad. Es que, Pastor, yo soy digno, yo soy digna de que me traten con ternura, con dulzura, con suavidad, que me respeten por lo que yo hago, por lo que yo digo. Yo soy digno, ¿dónde está mi dignidad? Eso no es reclamar dignidad, eso es orgullo. Dígalos hermanos, eso no es reclamar dignidad, eso es orgullo. Orgullo, orgullo. Y difícil reconocer que es orgullo. Decimos, no, Pastor, el problema no está aquí, no está en este pechito, está en el otro. y esas palabras que decimos rompen la comunión con nuestro hermano. Dice, sigue diciendo ese pasaje, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes hacer? Sigue adelante, presenta la ofrenda, canta, fortalécete espiritualmente y cuando seas un gigante espiritual, entonces ve y reconcílate con tu hermano. ¿Respalda lo que yo digo con lo que el Señor dice? No, no lo respalda. ¿Qué dice el Señor? Deja tu ofrenda allí delante del altar. ¿Ve qué? Primero y qué reconcílate con tu hermano. Luego, después de que te ha reconciliado, vuelve y presenta tu ofrenda. Subraya esa expresión porque voy a terminar con una palabra. Voy a terminar con una palabra que nos dará más luz sobre lo que significa principio que se desprende de este pensamiento de esta ley. Cuando nos enojamos, cuando insultamos, cuando hablamos mal, cuando el orgullo nos deja dar, rompemos la comunión con el otro. Y a veces se le dice a la persona, mire, la comunión está rota. ¿Y qué me importa que la comunión esté rota? En el hogar, en los maridos, los esposos, la esposa o el esposo viene con la queja, mire hermanito, hermanito, reconcílate con tu cónyuge, ¿y qué me importa reconciliarme con él? ¿Dónde está mi dignidad? Yo fui ofendida o ofendido, ella, la parte culpable, tiene que venir a pedirme perdón, darme explicación, y entonces yo veré qué puedo hacer. Repito, eso se llama orgullo. Pero diganlo duro, eso se llama orgullo, soberbia, altivez, como quiera llamarlo. Eso no es fruto del Espíritu Santo, eso es fruto de la carne. Y el fruto de la carne le da la oportunidad a Satanás para que haga la obra. El fruto del Espíritu no, el Espíritu lleva a otra relación. Recordemos sencillamente que siempre va a haber dificultades en la relación con los seres humanos. Siempre. No puede haber una relación entre humanos que sea perfecta todo el tiempo. Siempre va a haber dificultades por algunas circunstancias, sobre todo que el enemigo siempre trata de poner obstáculos en el camino. El viernes en el mensaje que daba a los matrimonios que renovaron votos y los que se casaron, que vivían juntos como pareja pero que no se habían casado y reconocieron que no estaban viviendo bien. Yo les mencioné que esperaran a partir de ese momento dificultades con su cónyuge. Yo no les podía garantizar que porque se habían renovado los votos y se casaban ahora todo iba a ser haber dificultades. Lo que sí quiero decirles es que esas dificultades que va a tener con su cónyuge tiene un propósito especial. Por ejemplo, ¿dónde aprendemos verdaderamente lo que significa el amor? ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿En el colegio? ¿En las relaciones? ¿Dónde lo aprendemos? Si uno no aprende a amar en el hogar, no aprenderá a amar jamás. No sé si están de acuerdo conmigo y si no están de acuerdo no es mi problema pero oro por ustedes. Uno tiene que aprender a amar ¿Dónde? En el hogar. ¿Dónde tiene que aprender a perdonar? En el hogar. ¿Dónde tiene que aprender la paciencia? En el hogar. Entonces Dios sabiamente para formarte a la imagen de Cristo te permite problemas con tu cónyuge para que aprendas a amar como Cristo ama. Amén. Digan amén. Para que aprendas a perdonar como Cristo perdona. Para que aprendas a tener paciencia como Dios la tiene contigo. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos orado más de una vez Señor dame paciencia y cuando oramos dame paciencia Dios entonces se la manda a través de su esposa o de su esposo con un problemita para enseñarle de otra manera no habrá paciencia no habrá cómo aprenderla. Siempre habrá dificultades en la relación entre los seres humanos en la pareja o en la iglesia la iglesia a cualquier momento algunos me dicen mire pastor la verdad es que yo voy a la iglesia pero no me meto con nadie porque quiero que me respeten porque no quiero que a cualquier momento me digan alguna cosa y entonces yo exploto más bien pongo un muro y le digo que hermanito como está que hermana como le va pero no me pida que me acerque porque no yo quiero protegerme de señoras sucede eso que algunas me han dicho me han dicho directamente pastor yo no voy al retiro porque no quiero tener problemas con nadie no es cuidarse de tener problemas sino orgullo soberbia altive siempre habrá dificultades entre los seres humanos Dios quiere o Dios espera por lo menos que siempre anheremos que busquemos siempre anheremos busquemos o demos pasos hacia la reconciliación pero siempre no de vez en cuando en cualquier circunstancia hay un pasaje en la biblia que está en el salmo 139 un paso que debemos dar primero cuando hay un problema con otra persona antes de señalar hacia allá señalémonos hacia acá y hagamos una cosa como hizo David le dijo a Dios examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno que es lo primero que debemos hacer cuando tengo un problema con otro auto examinarme señor permíteme ver que causó que mi hermano o mi hermana reaccionara normalmente no lo no le pedimos a Dios que nos que nos revele donde está el problema siempre tenemos la tendencia de ver el problema allá no el problema repito no está allá el principal problema está acá en nuestro corazón examinarnos que bueno en oración si tengo un problema con mi esposa con mi hermano en la fe con mi hermano en la fe con mi compañero mi compañera de trabajo antes de juzgarlo examinarme a mí mismo tal vez yo fui el culpable porque hice una mirada porque dije una palabra porque tuve una actitud que ofendió al otro y entonces el otro explotó no está bien que el otro explote pero si está bien que nos examinemos para saber donde hubo el problema y quitar la piedra que yo puso en el camino para que el otro tropezara debemos siempre seguir el ejemplo del señor y como dije debemos decidir hacer lo que le agrada siempre al señor por ejemplo aquí hay un pasaje hermosísimo en primera de juan capítulo 4 verso 16 al 21 voy a leerlo escúchenlo nosotros hemos llegado a saber y creer que dios nos ama dios es amor el que permanece en amor permanece en dios y dios en él este amor se manifiesta plenamente entre nosotros entre los cristianos tiene que manifestarse ese amor plenamente no podemos ser entre los cristianos lo mismo que es el mundo entre el mundo hay una diferencia muy grande entre los cristianos y el mundo que no conoce al señor ellos no son discípulos de cristo nosotros si somos discípulos del señor y como discípulos del señor tenemos que mostrar con nuestra vida la belleza de andar como jesús ando este amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió jesús como debemos vivir en este mundo como vivió jesús así debemos vivir no como vivió tu abuelito y tu abuelita no como vivieron sus antepasados sino como vivió jesús así tenemos que vivir nosotros en el amor no hay temor sino que el amor perfecto echa afuera el temor el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor tenemos que pedir al señor que nos ayuda a perfeccionar en el amor al espíritu santo que nos perfeccione nosotros amamos a dios porque él nos amó primero yo no amo a dios porque decidí amarlo yo amo a dios porque él tomó la iniciativa me amó y me amó de tal manera que dio a su hijo jesús a morir en la cruz del calvario entonces yo respondo a ese amor en amor y sigue diciendo si alguien afirma ahora si leanlo juntos conmigo leanlo si alguien afirma yo amo a dios pero odia a su hermano escuche si alguien afirma yo amo a dios pero se enoja con su hermano deja que el enojo esté encarnado en el corazón y pasan horas y pasan días y pasan meses y en algunos casos años y se insulta a su hermano y se habla mal de su hermano es lo que hablo aquí de odiar algunos dicen mire pastor la verdad es que yo no lo odio pero no quiero verlo yo no sé cuál es la diferencia no sé cuál es la diferencia pero por lo menos no hay ninguna diferencia justificada sigue diciendo si alguien afirma yo amo a dios pero odia a su hermano es un mentiroso dígale a su hermano si tú no amas a tu hermano eres mentiroso o mentirosa y dígale a su hermano no lo digo yo lo dice el señor es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede diga conmigo no puede no puede por más que quiera no puede no puede es incapaz amar a dios a quien no ha visto y el nos ha dado este mandamiento el que ama a dios ame también a su hermano estamos estamos el que ame a dios ame también a su cónyuge el que ama a dios ame también a su padre el que ama a dios ame también a su hijo el que ama a dios ame a su hermano en la fe ame ame digan amén eso así y diga para que me ayude el que ama a dios ama también a su pastor aunque le hable así para ir concluyendo la principal motivación que nos lleva a una verdadera reconciliación es el amor es el amor sin amor es imposible completamente hacerlo es seguir el ejemplo de jesús y quiero terminar con un principio con una expresión que establece un principio que está ahí pero está oculto y no lo vemos que dice el pasaje que estamos mirando por lo tanto que dice si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta la ofrenda aquí está el principio que les quiero dejar principio escríbanlo a listo en lápiz y papel ahí en el boletín pueden escribirlo escríbanlo en su biblia si quiere la última página para que le quede más cercano si está mirando el iphone leyendo la biblia en el iphone escríbalo en el iphone y póngalo de pantalla para que pueda verlo esta vez escuche es este la reconciliación escúcheme diga conmigo la reconciliación es más importante que la adoración dígalo conmigo la reconciliación es más importante que la adoración estoy diciendo que la adoración es bella claro que si es bella apocalipsis nos habla de ese tiempo en que los ángeles en que los seres vivientes en que los ancianos en que los millones y millones de criaturas de todo pueblo de toda lengua de toda etnia de toda nación de toda índole de raza de color todos adoraban a dios que hace a bella la adoración que era un pueblo reconciliados unos con otros por eso digo con libertad la reconciliación es más importante que la adoración repito es no es importante la adoración claro que si pero no puede haber adoración si no hay reconciliación con dios y con mi hermano dice amén dígalos hermanos no puede haber adoración si no hay reconciliación con dios y con mi hermano el más grande impedimento para la adoración es la no reconciliación la ley de la obediencia tiene que resultar en esto vivir una vida reconciliada en el hogar en la comunidad donde vivimos en la comunidad cristiana con nuestro hermano te hago una pregunta hay alguien que fluye en tu mente en este instante que dios te está diciendo no hay reconciliación entre ti y esa persona que hay que hacer tomar la decisión de reconciliar la historia de Jacob con Esaú nos da una ilustración primero oró luego preparó un presente después de preparar el presente hizo algo muy interesante desarrolló un espíritu de humildad luchó con el orgullo y después tenía una meta ganarse la confianza del otro entendemos hermanos inclinamos el rostro y le pides al Señor que te dé sabiduría para entender este principio y para recordar siempre 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 que la reconciliación es más importante que la adoración o pudiera decir de otra manera es tan importante la adoración que nadie puede adorar sin estar reconciliado como quiera verlo es el mismo principio es lo mismo antes de la adoración viene la reconciliación Señor te doy infinitas gracias por tu inmenso amor que nos enseña cómo vivir o mejor inicialmente la importancia de vivir una vida reconciliada contigo y con nuestros hermanos en la fe en nuestro hogar donde está el ADN humano o en la comunidad donde nos relacionamos con el ADN divino Señor enséñanos la importancia de la reconciliación Señor sé que quedan muchas preguntas pero ninguna pregunta echa atrás el principio las preguntas siempre van a existir pero permítanos Señor entender y dar el paso a reconciliarnos estoy convencido que si damos el paso entenderemos luego los interrogantes que tenemos Señor enséñanos no podemos adorar sin estar reconciliados con el hermano y que como consecuencia la reconciliación es más importante que la adoración me va a cantar Señor gracias por recordarnos que somos embajadores que el ministerio que nos ha dado es un ministerio de reconciliación y que ese ministerio debe encarnarse primero en nosotros Señor para ser coherentes con lo que hablamos permite que siempre siempre seamos reconciliadores no que tomemos partido cuando nos hablan sino que seamos instrumentos de reconciliación gracias bendigo a tu pueblo que esta semana sea una semana muy bella donde viviremos este principio donde andaremos obedeciéndote a ti en el nombre de Jesús amén bendiciones hermanos que el Señor les guarde y les proteja y les guarde